Estamos escuchando a los Pérez García, a los Pérez García que vienen a Río Cuarto, tocan en Elvis el 15 de agosto y que es una banda que transitó la primera década de este siglo y que ahora se encuentra en su mejor momento. Casi 25 o 30 años de historia, más o menos, ya nos va a contar Beto. En el 2022 lanzan su octavo disco titulado Después de la Tormenta. Lo presentaron en el interior del país, culminándolo con su primer show en el Luna Park el 2 de junio del año pasado. Y con el Correo de los Años están transitando sus días arriba de escenarios, de festivales nacionales y cada vez más populares. Luego del concierto en obras, en mayo, salen de gira por diferentes localidades de nuestro país y los traen a Río Cuarto, a los Pérez García, que tocan en Elvis el 15 de agosto. Beto Lin es el cantante y está en contacto con Punta la M. Hola Beto, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien, acá, disfrutando de las bandas que trae Elvis, en este caso los Pérez García. Un honor. ¿Vinieron a Río Cuarto ya o no? Fuimos en dos oportunidades. El año pasado fuimos junto con Cruzando el Charco y un año o dos atrás también fuimos, poco tiempo después de la pandemia fuimos también. Así que un gustazo volver y encontrarnos con los amigos de Elvis, con Charlie, con toda la gente querida de Río Cuarto. Así que nada, felices. Bueno, ¿cómo estuvo ese Obras? Contá. Tremendo, me imagino. Uy, Obras fue genial. Obras fue genial. Bueno, un lugar que significa mucho para nosotros. Yo en un video previo a la fecha recuerdo que empecé a recordar que todos los shows que había visto ahí. Entonces, nada, caí en la cuenta que era un lugar muy importante también para mí y para todos nosotros, que de chicos también fuimos a ir, vimos, como decía una vez a Charlie García, a Soda Estedio, a Los Redondos, a Los Ramones, a Bob Dylan. Estaban a bajar un montón, un montón de músicos. Bueno, y nos tocó a nosotros. Y la verdad que fue buenísimo. La gente, como siempre, completa todo esto, ¿no? Y le puso la fiesta y fue de esas noches que... Inolvidables. Que te quedan para toda la vida, sí. Visto, siguen con la misma formación, ya sea 25, 30 años. ¿Cuánto hace más o menos 95 que largaron? El año que viene vamos a cumplir los 30. Pero yo creo que como una vieja coqueta algún año nos estamos sacando porque estamos... Yo creo que habíamos empezado un poco antes, pero digamos que arrancamos con el nombre y todo eso hace 30 años. Que el nombre que viene de un radioteatro, que recordemos, ¿no? Bien. Claro. Y bueno, sí, nosotros tenemos la misma formación hace muchos años ya. O sea, digamos, sí hago siempre el mismo chiste, pero Fede, que es el último en entrar, que es el nuevo, tiene 20 años con él en la banda. O 22 años, 23 años. El nuevo tiene 23 años en la banda. Entonces, imaginate que, nada, nos queremos y nos aguantamos hace ya mucho tiempo. Bueno, es interesante esas incorporaciones porque, bueno, es un ir y vuelta entre generaciones. Es un reaprender un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo les pegó? Voy a hacer, no, voy a aclarar porque no, estuve mal en la confección de la broma. Ah. El nuevo, el nuevo hace 22 años que toca con nosotros. No tiene 22 años. Yo digo, bueno, muy jovencito. No, no, no. Es el más joven, pero no tiene 22. Beto, ¿cómo vienen presentando esta gira? O sea, ¿ya largaron? ¿Después de obras empezaron esta gira o están largando ahora? Estamos largando ahora. Este sábado vamos a estar en Flores, que es una sala que nos gusta mucho. Flores acá en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Una sala hermosa para 1.800 personas. En estos minutos están tirándolo agotado. Así que primero lo digo acá en Río Cuarto. Bueno, qué bien. Felicitación. Sí. Y hermosa sala. También antiguamente fue el Teatro Fénix. Fue un boliche durante muchos años. Y bueno, ahora tocan bandas hace muchos años. Y también nos encanta esa sala. Tiene una magia. ¿Viste cuando son las salas hechas exclusivamente para espectáculos? Entonces tiene un pisito de madera, medio embajadita, las gradas. Es un teatro sin butacas precioso. Así que ese es el arranque. Es este sábado. Día del Amigo, ya que estamos, festejamos. Qué bueno. Y después van a andar por todo el país. Por el país. O se van para otro lado también. Bueno, empezamos en San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Después vamos a La Plata, a la capital de la provincia. Y después sigue Río Cuarto, San Luis, Mendoza, San Juan, Concordia, Paraná. Eso es en agosto. Así que bueno, después seguiremos girando ahí. Pero bueno, contentos también porque de volver a ciudades que queremos, de ir a ciudades que no fuimos nunca. Así que... Y de seguir vigente, que eso también es un golazo, ¿no? Después de casi 30 años. Te quería preguntar, hacer un poquito de historia. ¿Cómo catalogarías la música? ¿Qué hacen? ¿A qué le cantan? ¿Qué hacen cuando cantan los Pérez García? Que tienen ahí como un sello bien típico, bien particular. Los seguidores de los Pérez García saben que van a ver esto. Sí, canciones de rock. No sería el género que yo le diría. Porque tenemos un poco de rock, de rock and roll. Hay temas medio cumbiones. Hay temas más tranquilos. Lo emotivo tiene su papel muy importante. Los textos son shows en los que la gente canta mucho y pasa por diferentes emociones. Las divulgaciones que siempre tenemos con respecto a las letras y a las canciones son muy conmovedoras, de verdad. Así que, bueno, es una fiesta que tiene mucho que ver con el rock y también con lo emocional. Y con cantar a viva voz cosas que nos pueden pasar a todos. Y con respecto a los temas, la temática puede ser cualquier cosa. Pero bueno, siempre las obsesiones del hombre más o menos siguen siendo las mismas. El amor, el desamor. Y algunas preguntas filosóficas existenciales. Y las ganas de divertirse y de querer y sentirse querido. Yo creo que ahí es un resumen básico. Bien, buenísimo. Completísimo. ¿Y cómo es la relación y el ida y vuelta con los otros artistas? Esta relación en su momento con Leon Gieco, con Emi, de No te va a gustar. Digo, con esta construcción musical y transversal que han tenido ustedes también. Sí, qué sé yo. Cuando se da, siempre está buenísimo. Cada tanto he visto una caricia de parte de los colegas. Porque uno está encriptado en la suya, pero tiene contacto con el público y vuelve a casa a seguir trabajando. Pero está bueno también, como decís vos, cruzarse con los colegas. Bueno, qué sé yo. La otra vez hablaba con los chicos de los tipitos, que me parece que hacen unas canciones maravillosas. Y que te devuelvan también eso. Y bueno, qué sé yo. Yo obras antes de ir a tocar, primero fui a cantar con la Bersuit de invitado también. Claro. Y ahí me encontré con Pity de Las Pastillas. Que terminamos, yo invitado allá, terminó viniendo, era un show nuestro en la trastienda. Terminamos grabando con él a otra parte, una linda versión que hicimos con Pity Fernández. Y así como que son los lazos que se van dando. Y encima, aparte de la amistad, también un reconocimiento por la obra del otro. Porque decís, qué buena canción, qué lindo lo que hiciste acá. Y está buenísimo. Y quién es el mandamás, el grupo, después de todos estos 30 años de convivencia. ¿Quién es el que lleva la pelota, el capitán, el cinco? Bueno, la capitanía la podría aceptar, mandamás no creo. Porque bueno, no puedo mandar una lucha a mandarme a mí mismo, imagínate. Pero sí, soy el que tira la iniciativa, porque soy el que arranca con la canción. Pero después, la verdad que se trabaja mucho, se conversa mucho entre todos. Y solo no podría, por eso trabajamos todos en grupo. Y todos valoramos el aporte del otro. La verdad que es eso. Y también, permitirse no verse, como yo siempre digo. Son relaciones de muchos años. Pero, por ejemplo, con algunos nos vemos en situaciones fuera de la música. Nos vemos, ensayamos juntos, trabajamos juntos, nos vamos a elegir. Y después nos vamos a comer con los chicos de algún lugar. Así que, hay como una familia. Nombre de familia tenemos y creo que ya bastante se parece a una familia. Sí, y bueno, eso, ¿no? Recordemos un poquito el inicio, allá con el radioteatro, que fueron los Pérez García. Cómo se engancharon con eso y todo lo que se construyó. O sea, ¿qué expectativa estaba en ese momento con ese nombre de una banda de rock que empezaba? Y fíjate vos, después, 30 años después, todo lo que pasó. Bueno, el radioteatro, yo me enteré de su existencia por frases o por escuchar hablar a alguien en mi familia de eso. Porque, en realidad, dejó de hacerse antes de que yo nazca. Mirá que yo tengo años, yo nací en blanco y negro. Pero fue previo a nuestra existencia misma. Después, de grandes, adoptamos ese nombre. Después, probar con un par de nombres. Nos gustó ese apellido compuesto, pero simple a la vez. Y de apellidos comunes, digamos. Y bueno, como toda banda, lo primero que recordamos siempre es que yo dibujé la banda en el secundario. Y ahí nos dibujé a nosotros, a Mingo, Julio y a mí, que somos los tres, digamos, históricos que hemos estado toda la vida. En el dibujo estaban ellos. Y después hicimos lo que veíamos en el dibujo. Terminamos aprendiendo a tocar, más o menos. Todavía seguimos en eso. Y bueno, se hizo realidad. Qué bueno. Bueno, felicitaciones por todo eso, Beto. El 15 los esperamos. ¿Qué show tienen preparado, más o menos? ¿Cómo es el que va a recorrer toda la gira? Mirá, mucho tiene que ver Una Noche Cualquiera, que es el disco en vivo grabado en el Luna Park, que salió dos días antes de tocar en obras. Así que, a los que se quieren poner un poco al día, el grueso de la lista seguramente va a estar, tiene que ver con ese disco, con el último disco que sacamos en vivo en mayo de este año, que se llama Una Noche Cualquiera, Los Peregras hacía en vivo en el Luna Park. Así que, para arrancar, ahí está perfecto. Y bueno, un gustazo va a ser reencontrarnos con Río Cuarto y con la gente de Elvis. Y nada, ojalá que la pasemos lindo todos. Ahí nos encontraremos para escuchar, cantar y brindar, ¿por qué no? Seguramente así será. Beto Alguín, el cantante de Los Pérez García, que se presentan en Elvis el 15 de agosto. Un abrazo gigante, un gustazo charlar con vos. Otro para vos. Chau, chau. Chau, chau.